Muy buenos días amigos televidentes, estamos comenzando una nueva semana, es lunes, lunes inicio de nuevas oportunidades, de comenzar con pie derecho y aquí en Macer que iniciamos con buena energía. Luego de este feriado por supuesto hay que ponerle todas las ganas para que nuestros proyectos sigan adelante. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares, hoy les traemos sorpresas. Así que conoceremos sobre el concurso de El Rey Arupo 2019, además hablaremos con los vecinos de Carapungo quienes realizaron un proyecto para proteger a los perros abandonados del sector. Así comenzamos más cerca. Desde el 2016 se busca al Rey Arupo. En las redes sociales varios ciudadanos postulan con el mejor arbusto en donde incluso está concursando una especie de bonsai. En el siguiente reportaje le mostramos más al respecto. Quito escoge al Rey Arupo 2019. En las redes sociales varias personas postulan a este arbusto que solo florece una vez al año. La búsqueda del mejor arbusto empezó hace tres años cuando los ciudadanos se animaron a postular a su mejor especie. El Arupo es nativo del Ecuador, es una especie de árbol arbusto grande que se origina en la zona sur del Ecuador. Es muy representativo de la provincia de Loja y también se encuentra en el Perú. La especie del Arupo es Chonantes pubesens. Arupos blancos y fucsias adornan las calles y jardines de la capital, sobre todo en el verano. Sí, el Arupo florece, como tú dices, una vez al año, florece en verano. Es un árbol perenne, anual. Coincide con la época de verano, coincide siempre la floración con la época de verano. Sin embargo, sí hay Arupos que por el cambio de clima, porque el clima, Quito ya no tiene el mismo clima que antes y es un poco más caliente, el Arupo se confunde y ahora tiende a florecer en otras épocas también, como por ejemplo podemos ver Arupos floreciendo en abril, mayo, y pasan la floración ya no solo hasta septiembre, sino octubre. Hay Arupos que florecen en noviembre. Estos arbustos nativos no necesitan un mayor cuidado y por ello son el atractivo principal de los paisajes andinos. Los Arupos son árboles que pueden llegar a vivir hasta 50 años. Morfológicamente en el tipo de flor tenemos el típico Arupo rosado claro, tenemos el rosado un poco más intenso que es más para fucsia, y tenemos la que tú dices, el morfotipo blanco de flores blancas. Este certamen es una oportunidad para que descubra los atractivos de esta flor que simula ya sea en blanco o fucsia a un algodón de azúcar. ¿Y usted, ya salió en búsqueda de su rey Arupos 2019? Marielena Vaca, Medios Públicos. Bueno, para hablar de este tema tenemos el gusto de recibir a Rafael Lugo y Sonia Alvarado. Muy buenos días. Salvador. Salvador, Sonia Salvador. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Qué lindo concurso que están haciendo, realmente incentiva a la gente que salgamos y veamos la belleza de los árboles que existen en nuestra ciudad, y que mejor ir buscando el Arupos, aquel arbolito que solo florece una vez al año. Sonia, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carla. Realmente la de la idea, el de la idea está sensacional, ha sido Rafael, y yo me vengo a enterar en este año que por pura coincidencia alguien me pidió el publicar la foto de mi Arupos en bonsai, que no es algo común, la verdad que un bonsai de Arupos no lo encuentras fácilmente. El trabajo en él requiere de muchísimo más tiempo, más paciencia, hasta verlo florecer su primera vez. Yo esperé cerca de 33 años. A los 33 años floreció. Yo a este árbol le tengo 36 años, pero ya lo obtuve cuando él tenía unos 10 años, 8, 10 años, y desde ahí comienza mi trabajo, y ahora ya cada año lo veo florecer. Vemos que es un excelente trabajo, y como hablábamos, pero de cámaras, el mimado. El mimado, con sentido, porque hay que estar, son procesos que un bonsai lleva, y en este caso, para preparar a su floración, yo tengo que estar abonando cada época para sus diferentes pasos que él tiene, la florescencia y el verdor. Rafael, ¿cómo nace esta iniciativa tan bonita? Gracias, Carla. En 2016 se me ocurrió que se podía utilizar el Twitter para algo adicional a lo que se usa normalmente, y siempre me había, obviamente, llamado la atención los Arupos en esta época en Quito, y que son muy pocos en realidad, que podrían ser muchos más. Entonces, comenzó despacito, digamos, en pequeño a la convocatoria en los años anteriores, hasta que el año anterior ya fue algo mucho más importante, incluso Ecuador TV fue el primer medio que se hizo presente para apoyar, sumarse a la idea. Hicieron un video el año pasado, hicieron algunas cosas, y este año ya ha estallado, ¿no? Apareció el concurso en todos los medios tradicionales, aparte del internet. Se extendió tanto que hasta tenemos la posibilidad de conocer esta maravilla que estoy viendo aquí, que es el bonsai, que realmente nos ha desencajado, porque no esperábamos nunca que llegue este tipo de participante, no sabemos todavía cómo vamos a hacer. Y me parece espectacular, porque a la Rupo se le conoce como el árbol de la paciencia. Así es. Y aparte, en bonsai es muchísimo más de paciencia. Entonces, me jacto de la paciencia. Entonces, este árbol es uno de los favoritos, de los más retuiteados en Twitter, de los más halagados en Twitter. Y bueno, se acaba el 15 de agosto. ¿Hasta el 15 de agosto cualquier persona puede mandar la foto? Sí. Hemos pedido fotos de un árbol completo para poder apreciar todo el árbol, que esté en floración, que sea actual, o sea, de este verano, porque por ahí me han llegado fotos de años anteriores, pero ya las tenemos ubicadas. Y el 16 vamos a seleccionar 10 finalistas, 5 rosados, 5 blancos, como hicimos en años anteriores, ¿no? Y luego darles algunas, un poco más de un día de tiempo a la gente para que se ponga a votar. Likes, retweets. Y de ahí sacar al Rey Rupo y la Corte y otros premios especiales. Este año vamos a tener premios especiales de, por ejemplo, van a participar una categoría exclusivamente de universidades, porque los campus, este año se han sumado varias universidades con los Rupos de sus campus. Y hay gente que está pendiente de sus árboles, de sus alma mater, entonces va a haber un concurso solo de, una categoría solo de universitarios. Y los premios de los años anteriores se van a repetir. Y bueno. ¿Qué datos debe enviar la persona que tuitee con la foto? ¿Tiene que poner su nombre, apellido, algún dato en especial? Bueno, en general lo que hemos pedido es la ubicación, o al menos una ubicación lo más cercana posible, aproximada. Y datos, bueno, llega automáticamente el nombre del tuitero que sube la foto, que es el que se apropia de la foto, porque son usualmente árboles. Se encuentran en, a veces están en casas, ¿no? Pero a otros están en las calles, entonces un poco tienen un acceso más libre. Y nada, con eso hemos recibido cientos de fotos, y hay miles de tuits, hay docenas de participantes. Va a ser este año muy complicado seleccionar a los finalistas, para que luego ya el resto lo haga la gente del tuitero. Bueno, me parece que esta iniciativa es muy importante, porque tal vez a través de ella se pueda generar esa cultura de sembrar más árboles. También de estar conscientes de la belleza que tenemos por parte de la naturaleza en las ciudades, y que muchas veces por la vida ajetreada, por ir a mil en el auto, por estar peleando, no nos damos ni cuenta. Así es, así es. Y lo que pasa es que en esta variedad del arupo, por ejemplo, tú no caes en cuenta realmente, sino cuando le ves florecer. En la época de invierno todo es verdor. Él está verde y es un árbol que realmente pasa desapercibido, porque no es muy agraciado, no tiene mucha gracia y bonito. Le empiezas a ver y apreciar en los meses de verano. Este árbol es caducifolio, se llama así cuando bota hoja, cuando se queda pelado y estimula a florecer. Ahí vemos lo que empieza a reventar botones. Entonces, para eso justamente se le prepara con abonos de floración, para estimular esa floración. En el bonsai, en los árboles grandes, realmente la naturaleza encarga todo ese proceso, porque en verano no va a tener agua, él se muere de sed y enseguida bota el botón. Pero en bonsai el trabajo es duplicado. Hay que estar pendiente de todas las etapas en él. Entonces, en los jardines, claro, esta época es maravilloso ver, todas las calles son rosadas, y la gente debe verse estimulada justamente para sembrar esa especie de árboles. Entonces, vamos a países, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, tú puedes ver los jacarandas, avenidas inmensas, enteras, llenas de un color morado, que son los jacarandas. Aquí, ¿por qué no lo hacemos igual con los arupos? La calle de los arupos debería existir. La calle de los arupos. Existe la calle de arupos y no tiene ni un solo arupo. ¡Qué pena! Sí. Hay varias cosas para lo que ha servido las fotografías que han enviado los tuiteros, y una que es muy importante es cuánto daño hacen los cables. ¡Qué pena! Pero yo siento que hay un cambio de conciencia. Nos hemos pasado a los quiteños defendiendo a los cables de los malvados árboles. Es al revés. Y ahora creo que vamos a hacer al revés ya finalmente. Entonces, me parece que eso también ha generado una reacción, una respuesta. Porque si bien es cierto el tema del ornato, no es lo urgente, ¿no? De todas maneras, es muy importante. Pero hablamos que también los árboles son pulmones de la ciudad, ¿no? Exactamente. Ante un crecimiento vehicular gigantesco. Exactamente. Que trae muchísima contaminación. Y entendemos para qué sirven los árboles la parte de adornar. Nos limpian el aire. Entonces, yo creo que por eso es que ahora iniciativas como esta tienen tanto apoyo de la gente ya acogida. Porque en realidad ya tenemos una relación muy distinta con la naturaleza que la que tenía en generaciones anteriores, ¿no? Una consulta. A través de este concurso, ¿ustedes tienen una idea de cuántos arupos existen en nuestra ciudad, tal vez? No. Pienso que este año vamos a hacer un esfuerzo por hacer una geolocalización de ciertos árboles. Pero tal vez la única conclusión que te puedo dar ahorita es que en las zonas más nuevas de Quito, nuevas, digamos, 20 años en adelante, es donde menos arupos hay. Qué pena. Es como que hubo antes una consciencia o una tradición diferente las casas con jardines. Yo leía a un especialista en arupos que escribió en Twitter que contaba que cuando se inauguró el barrio del Batán, la parte alta, sobre todo la Huanguitagua, por ejemplo, que en 1969 había en el municipio regalado un arupo a cada casa, por ejemplo. Qué lindo. Y esos son los que estamos viendo hoy. Pero esto parece que ya no pasó luego, porque tú ves en los barrios nuevos, como te decía, en las calles nuevas no hay. Es muy complicado. Te fijas que hay muchísimos en el Quito Tenis, en las casas, en la... Aquí teño libre, por ejemplo, el Batán. Exactamente. Por el Hospital Bozández. Hospital, todo ese sector. Barrios que son tradicionales, que tienen más de 60 años. Y de paso ya les decimos dónde pueden ir a tomar las fotos. Exactamente. La floresta, la mariscal y ciertos sectores del sur de Quito. Como dices, los barrios tradicionales. Exactamente. Entonces, ojalá pudiera esto extenderse a toda la ciudad, que es muchísimo más grande de lo que hemos hablado. Y también ver dónde se les puede poner en avenidas y calles que tengan poca contaminación, porque no son muy tolerantes. Tolerantes a la contaminación, sí. Necesitan ellos tener un aire limpio. Por eso es que están en estos barrios más bien residenciales, no tanto en avenidas. Pero, por ejemplo, yo comenzaba con Rafael, le comentaba, en la ESPE, allá en Los Chillos, es una avenida interna, íntegra de arupos. Es una cosa espectacular, los arupos ahí. Llama la atención porque aquí hay blancos, rosados, el fucsia y el claro. Entonces, realmente son cosas lindísimas. La gente se debe estimular más. Y no creo que sea tan... no creo que sea imposible. Sí se lo puede hacer. Es cuestión de voluntad. Y también este tipo de iniciativas ayudan a que nosotros como ciudadanos también digamos, a ver, yo quiero un arbolito. Tal vez no hay mucho espacio, pero sí se lo puede hacer. Capaz que la gente un tanto se desmotiva por el apuro de ver florecer. Porque un árbol normalmente en suelo, espacio normal, sí te demora un promedio de 12, 10, 12 años en florecer. Entonces, la gente no quiere esperar. Imagínate, me tocó esperar 30 años para verle florecer. Y esa paciencia la gente no la tiene. ¿Qué pasó cuando afloreció? Imagínense, no era de 30 años. Traje como para indicarte la primera floración que en el año... En el 2007 fue su primera floración. No podía creer, es que si tú te fijas había inclusive más follaje en esto. Entonces, él poco a poco también se... No digo que sufra, pero sí se le forza a cubrir sus etapas de crecimiento. Porque además el arupo tiene un defecto que no sé cómo irlo corrigiendo. Él no tiene ramificación intermedia en las ramas, sino todo es apical. Él quiere crecer para arriba. Quiere ser para arriba. Son las puntas, son las puntas, me crece. Entonces, quiero estimular ramas bajas internas. Entonces, es una lucha. En el arupo, en un jardín, nada. Él crece solo. Claro. Él está cumpliendo sus funciones solito. Para terminar la entrevista, me gustaría que por favor vuelva a dar los datos, qué es lo que tienen que mandar, hasta cuándo está abierto el concurso, para que la gente que está en casa empiece a enviar este momento a las fotografías. Gracias, Carla. Y todavía tienen tiempo porque hay arupos que ya están terminando su floración y es el momento oportuno, pero tienen hasta este jueves, que es el 15, ¿no? Para enviar sus fotos, ojalá, fotos con el árbol completo, con una ubicación lo más exacta posible, que sean obviamente fotos actuales, el nombre de la persona que lo remite a Twitter y con eso, y que le pongan el hashtag, hashtag reiarupo2019. Eso es importante para poder encontrarles luego en todo el tele. Estaremos pendientes de quién es el ganador de este Rey Arupo 2019. Gracias por habernos acompañado, Rafael Lugo y Sonia Salvador. Muchísimas gracias por traernos a su niño mimado. Al niño mimado que había que trasladarle con cuidado porque también ya está queriendo botar flores, pero hay botones ahí por abrirse, así que le tengo para disfrutar por largo tiempo. Muchísimas gracias. En este momento nos vamos con César García, que nos tiene novedades de la fiesta del maíz y el turismo que se desarrolla en San Golquí, en el suroriente de Quito. Adelante, César, sabemos que estás ya celebrando y que esta fiesta se extiende hasta septiembre. Así es, Carla, muy buenos días, amigos de Más Cerca. Qué manera de iniciar un día lunes con este sol maravilloso y el cariño de la gente de San Golquí, este paraíso muy cerca de la ciudad capital que está celebrando las fiestas del maíz y del turismo año 2019. Vamos rápidamente a conversar con el señor alcalde Wilfrido Cabrera para que nos dé detalles al respecto de cómo se origina esta fiesta. Usted me explicaba que antes de que el cantón sea designado, pues, Rumiñahui, San Golquí ya festejaba estas fiestas del maíz en honor a este producto que alimenta a todos los ecuatorianos. Así es, exactamente, este cantón Rumiñahui, lo que hoy es el cantón Rumiñahui, antes parroquia rural del cantón Quito, festejaba allá porque su ubicación geográfica, su clima privilegiado hacía que vengan acá los turistas de la capital y pasen semanas, en épocas arrendaban sus habitaciones, sus piezas en las casas y venían a disfrutar. Desde ahí nacen las fiestas en este mismo parque tradicional antiguo, y en esta misma iglesia se realizaban los toros, los primeros toros. Rumiñahui es cantón a partir de 1938, y desde ahí prácticamente se oficializan estas fiestas y se ratifican en el año 60, ya en forma oficial estas fiestas, que reúnen costumbres nuestras, la generosidad de su pueblo, el calor de su clima, hacen que estas fiestas sean inolvidables. Bueno, entre las actividades principales, ¿cuáles tendremos, señor alcalde? Empezamos el 17 de agosto. Con la elección de la reina, con la elección de la reina, luego tenemos un sinnúmero de programas, los toros, el desfile del Chagra, el desfile de las reinas, una copa de polo, alcaldía de Rumiñahui que no se ha dado en tiempos atrás, igual certámenes de ciclismo. Este programa de fiestas, ¿dónde lo puede ubicar la ciudadanía para que vaya haciendo el seguimiento? En su espacio de redes sociales que tiene el municipio, están a la disposición de todos. Invitamos a todos, turistas nacionales, extranjeros, hoy Rumiñahui los recibirá con todo cariño. Muy bien, gracias, señor alcalde. Como lo explicaba el burgo maestro acá de San Golqui, comenzamos este 17 de agosto con la elección de la reina que se va a estar realizando en la Universidad ESPE, en la Politécnica del Ejército. Vamos a conversar con ellas para hacerles algunas preguntas, una preelección vamos a hacer en este momento, para ver qué tanto conocen de San Golqui. Vamos a ver por acá, Natalie, ¿cuál es un lugar turístico de este sector tan maravilloso de San Golqui o un plato típico, lo que tú quieras? Yo, personalmente, me encantan las cascadas del Molinuco. Recientemente tuvimos una visita a ese lugar y fue hermoso por la conexión con la naturaleza, la vista a las diferentes cascadas. Es algo muy natural que no tiene mucha mano del hombre que está metido ahí, entonces está en su estado natural y es un momento de relajación, de desconexión. Igual, encontrarse con uno mismo y también, aparte, disfrutar las maravillas del Cantón. Perfecto, las cascadas. ¿Acá cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Alicia Valladares y mi lugar turístico de preferencia son las cascadas del Cóndor Machay, con una altura de 80 metros. Muy bien, perfecto. Hay tantas maravillas acá en San Golqui para poder disfrutar, así que para escoger, ¿cuál es tu nombre, tu atractivo turístico para promocionarlo? Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Denise Lamilla, tengo 23 años y soy de la parroquia de San Rafael. Bueno, un lugar turístico, creo que todos los lugares turísticos que tenemos aquí en San Rafael son muy importantes, pero principalmente destaquemos al Monumento a la Resistencia que da nombre a nuestro héroe Rumiñahui. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Por acá otra de las candidatas, tu nombre y cuál es tu recomendación para visitar acá en San Golqui. Bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Angie Caterina Rodríguez Aguirre, tengo 20 años de edad, represento a la importadora Juan Ceballos y soy de la hermosa parroquia de San Golqui. Bueno, para que vengan acá es porque Rumiñahui es inolvidable por su gastronomía, por su gente y lo recomiendo que en este inicio de fiestas vengan a visitarnos y disfrutemos todos, pero sin alcohol. Perfecto, muy bien. Esa recomendación, disfrutar de una manera sana. Señorita, candidata, ¿cuál es su nombre, su recomendación? Buenos días con todos. Mi nombre es Andrea Gabriela Valdivia Soña, tengo 24 años de edad, soy de la linda parroquia de San Pedro de Tabada. Y bueno, yo quiero destacar de mi linda parroquia que se encuentra el Monumento a Ayahuma, en donde representan las fiestas. Tenemos el tambonero, el Ayahuma y los chaliz. Estas fiestas se celebran en el mes de julio. Los invito cordialmente a estas fiestas. Perfecto, muy bien. Vamos acá, terminando. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Fernanda Torres, tengo 19 años y represento la parroquia de San Rafael. ¿Cuál es tu recomendación para visitar acá? Mi recomendación es que visiten las tres hermosas cascadas de Rumibosque y más que nada invitarles en estos tiempos a las fiestas del maíz y del turismo, que van a estar increíbles, no se las pueden perder. Muy bien, acá, ¿su nombre, recomendación? Muy buenos días, mi nombre es Dioselín Sedeño Gualias Amín, tengo 18 años, represento la parroquia de San Golquí. Yo les recomiendo que vengan a disfrutar de esta hermosa iglesia que tenemos enfrente, la iglesia San Juan Bautista, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y, por supuesto, de nuestra comida tradicional. Muy bien, y terminamos por acá. ¿Usted cuál es su nombre? ¿Cuál es su recomendación? Muy buenos días con todos. Mi nombre es María José Miller, tengo 19 años, represento este Tigol. Y mi recomendación a toda la comunidad es que vengan a conocer Cotopaxi Pungo y a su vez a todos los rincones de nuestro hermoso cantón para disfrutar juntos de nuestras fiestas. Muy bien, gracias. Estamos escuchando un tema compuesto por un zangolquileño que de alguna manera ha tratado de representar todo lo que tiene este hermoso sector muy cerca de la capital. Vamos a platicar con él para conocer detalles de qué es lo que trata esta letra que estamos escuchando. Pero antes, queremos, por supuesto, conversar con nuestros emprendedores, quienes están presentes con las figuras icónicas de zangolquileño. Por ejemplo, el colibrí que está aquí muy cerca y, por supuesto, como no puede faltar nuestro delicioso hornado, lo más rico que tiene acá, zangolquileño, ese plato delicioso. Nosotros ya vamos a ir probando una cascarita más adelante para que puedan ustedes disfrutar y que, pues, quienes lo preparan, que hagan acorde a la invitación a un festival que va a haber del hornado. ¿Qué día se va a realizar? ¿En dónde? El primero de septiembre se citará en la plaza cívica elegido, ¿no? Están cordialmente todos invitados para que vengan y deleiten de este delicioso plato que es el hornadito. Perfecto. Por acá también tenemos frutas deliciosas, quienes, pues, de alguna manera representan la forma saludable con la cual se está tratando de promocionar estas fiestas del maíz. Frutas deliciosas que están a la disposición de la gente también en una feria que se va a dar. En la plaza César Chiriboga, el 23 de agosto, vengan todos a la plaza César Chiriboga desde las 4 de la tarde. Los deliciosos platos que se venden en la plaza César Chiriboga, pero es gratis, todo es gratis desde las 4 de la tarde. Vengan artistas nacionales de Zangolquí, danzas, va a haber danzas, todo gratis. Perfecto, muy bien. Todo gratis y bonito. Además, vamos a conversar, como les decía, con este artista, porque Rumiñahui se caracteriza también por atraer a turistas gracias al talento nacional que tienen muchos de ustedes. Tú compusiste este tema, ¿en qué te inspiraste? Creo que resumen de alguna forma gran parte de lo que se puede disfrutar acá en Zangolquí. Es la belleza, muy buenos días con todos los que nos están viendo. Es la belleza rumiñahuense, sus paisajes, su hermosura de su gente. En eso nos inspiramos junto con Ana Yumikienga en la letra y mi parte en la parte musical y producción. Pueden conseguir ese disco seguramente para que puedan disfrutarlo, ¿no? En esas fiestas poner en el carro mientras estamos bajando desde Quito acá a Zangolquí. Exactamente, pueden ubicarlo en todas las redes sociales del municipio, en Facebook, en YouTube, para que lo escuchen, vean el video que también está muy bueno. Demuestra todo lo que es rumiñahui. Muy bien, felicitaciones por esa inspiración. ¿Cómo no? Si se trata de un sector tan bonito acá de Pichincha como lo es el cantón rumiñahui y estas fiestas del maíz y del turismo que se viven con gran alegría e intensidad. A partir del 17 de agosto hasta casi finales de septiembre se estarán festejando en distintas actividades que ustedes podrán acceder a través de las redes sociales para poder hacer su agenda y bajar y disfrutar en familia. Tendremos el chagra, el tema de la gastronomía, también bandas y más que ofrecer por parte de la amabilidad que tiene la gente acá de Zangolquí. Así vamos cerrando esta primera transmisión de la semana con Más Cerca haciéndoles la cordial invitación a festejar a lo grande de estas fiestas del maíz y del turismo. Yo me quedo acá con una de las cascaritas del delicioso Hornado haciéndoles a ustedes la cordial invitación para que también vengan y disfruten de lo que es este maravilloso paraíso muy cerquita de la ciudad capital. Que tengan un excelente inicio de semana. Tú continúas, Carla, desde Estudios con Más de Más Cerca. Que pasen bien. Gracias César, echan la invitación y espero que venga para acá a Estudio también una cascarita o alguna cosa. Siempre tiene mucha suerte César. Ya se quedó comiendo César, no nos hace ni caso porque está comiendo las cascaritas. Qué maravilloso poder disfrutar con nuestra gente de esta fiesta del maíz y el turismo 2019 en San Golquí con la música, el colorido, con su gente, con la cultura. Así que invitadísimos. Estas fiestas van hasta septiembre, así que tiene tiempo para ir con su familia. En este momento nos vamos a un corte, pero regresamos para hablar de un proyecto que se lleva a cabo en Carapungo para poder cuidar a aquellos perritos que han sido abandonados en la calle. Así que no se lo pierda. Además nos conectaremos con la Perla del Pacífico. Enseguida con más aquí en Más Cerca. Te quiero de mil modos, te quiero solo. Qué importante es tener un seguro de salud porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre. Aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Emprender un negocio implica arriesgarse. En el momento en el que toma un riesgo y el emprendimiento nace, lo único importante es hacer. Vencer las dificultades que se presentan cada día. Lo más difícil es manejar la ansiedad si no tienes una red de apoyo. ¿Es imprescindible ser buen vendedor para ser emprendedor? Pero todo vale la pena cuando lo ves prosperar. Vendieron sushi desde su casa y ahora tienen ya cuatro locales. Desde cero, de lunes a viernes 19 horas 15. Espéranos con promociones únicas en cada emisión. Por Ecuador TV, comparte la emoción. Un chorrito de música y cultura para estar actualizados. Una cucharadita de sabor ecuatoriano para descubrir nuestro país. Disfruta del aroma, de la buena energía y tómate un sorbito con la mejor información para el hogar. Café TV, en vivo, de lunes a viernes a partir de las 10 horas 30. Por Ecuador TV. Medios Públicos presenta El famoso Barrio D. Una propuesta multimedia que nos invita a conocer los barrios más representativos de nuestro país. Pública FM abre el micrófono a los vecinos de cada barrio para que cuenten sus historias, tradiciones y compartan la música que los acompaña en su cotidiano vivir. Ingresa a www.publicafm.es y entérate de nuestras próximas emisiones. Además, disfruta los contenidos digitales que hemos preparado para ti. 30 minutos de actualización. Cultura y entretenimiento. Eres como yo. Música, cine, arte, tecnología y tendencias. Esto es Hola, ¿qué haces? De lunes a viernes a las 12 y 30 del día. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Quiero que sepas cuánto me haces bien. Continuamos con Más Cerca. ¿Sabe usted cómo tener una buena alimentación? Bueno, pues le cuento que esta mañana nuestra compañera Guadalupe Yubi nos dará varias recomendaciones. Muy buenos días, Guadalupe. ¿Qué tal, Carla? Buenos días. Empezamos este lunes. Oye, te lo juro que me he quedado impresionada cómo se celebran las fiestas allá con la música, las reinas y la comida. Y vemos acá parte de nutrición que digo, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la nutrición sin dejar de probar nuestras comidas tradicionales? Justamente ayer 11 de agosto se conmemoró el Día de la Nutrición aquí en Latinoamérica. Por eso hemos invitado a Daniela Guerra. Ella es nutricionista. Y nos va a comentar un poco de qué se trata, cómo podemos alimentarnos bien sin dejar nuestras tradiciones atrás. Bienvenida. Muchas gracias, Guadalupe. Exacto. ¿Cómo podemos alimentarnos de una mejor manera con la comida típica? Sí se puede, no hay ningún problema, pero tenemos que comenzar a mejorar y a cambiar ciertos ingredientes por unos mejores. Es decir, tratar de no hacer fritas las cosas, sino cocinadas, horneadas, al vapor, salteadas un poco. Se puede utilizar un mejor aceite. Se puede utilizar aceite de oliva extra virgen en lugar de un aceite de palma que ya está comprobado que es cancerígeno. Por ejemplo, veíamos el hornado. Sí. Sí podemos, ¿verdad? Claro. ¿Qué le podemos quitar ahí como para no perder esa proteína? Que no sea frito. Ok, es lo que más le gusta a la gente ecuatoriana. Bueno, cuéntanos un poco cuáles son las opciones que tú como nutricionista promueves para una alimentación saludable. Las tenemos aquí y las vemos en pantalla. Si nos ayudan, por favor. Claro. Aquí tenemos snacks saludables que pueden ser muy rápidos a hacerlos y con pocos ingredientes. Aquí tenemos un ejemplo de chía. Podemos poner una bebida vegetal o una bebida láctea. Lo dejamos toda la noche en la refrigeradora y se comienza a hacer un pudincito. ¿Qué pasa? Podemos poner frutilla, banano, arándanos para que sea más rico. Y entonces es un plato nutritivo de cereales de mejor calidad y no va a tener azúcar añadida. Hablamos un poquito, tú mencionabas que esto es un snack. Pero no debe de ser tomado como un desayuno o como un almuerzo o como una merienda. Se puede, pero hay que incrementar más alimentos. Es decir, se puede comer un huevo cocido o revuelto más este como postre. Ok, ok, perfecto. ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos acá lo mismo, pero es avena, avena cocida con un poquito de lecho, bebida vegetal que deseen. Le podemos poner lo mismo. Podemos poner frutillas, arándanos, podemos utilizar semillas de calabaza, almendras para tener ese toque de frutos secos de grasa saludable que necesitamos también. ¿Cuál es la diferencia de la avena cocida y la avena cruda? ¿Cuál es el efecto que causa en el cuerpo? Claro, la avena que es cruda va a tener ciertos antinutrientes que igual no está mal consumirla, pero hay veces que las personas son un poco, tienen problemas digestivos. Intolerantes. Exacto, un poquito, no usamos esa palabra, pero sí presentan gases y otro tipo de problemas digestivos que preferible es la cocción de la avena. De acuerdo, perfecto. ¿Qué más tenemos? También tenemos, esta es una receta súper fácil de pancakes que solamente utilizamos medio banano, utilizamos un huevo y una clara y un tercio de avena en hojuelas. Todo eso lo licuamos y lo ponemos en el sartén con un poquito de aceite de oliva y hacemos los pancakes. Después, ¿cómo podemos poner? Podemos poner banano, arándano, frutilla y hasta un poquito de mantequilla de maní. O sea, en este pancake no se utilizó harina. No, solamente avena. ¡Guau! ¡Qué interesante! No se me hubiese ocurrido eso. Claro, y es súper rico. ¿De verdad? Sí. A ver, otra vez la receta. Yo me imagino que en casa tienen que estar pendientes. A ver, ¿qué es lo que hay que usar? De medio banano. Medio banano. Un tercio de taza de, puede ser avena de hojuelas o harina de avena, cualquiera de las dos. Un huevo y una clara. Ya. Pueden poner un poquito de canela. Ya, para cambiarle un poco el sabor. Exacto. Y nada más, lo licúan y de ahí lo ponen. Obviamente, si lo quieren hacer de chocolate, se puede poner cacao orgánico en polvo, se pone un poquito de stevia para que sea más dulce y así no utilizamos azúcar añadida. Cuéntame algo, Daniela. Bueno, seguimos conversando después de un ratito de las otras opciones que tenemos. ¿De qué manera ayuda esta alimentación? No solamente en los adultos, sino también en los niños. ¿De qué enfermedades estamos hablando que se pueden prevenir a través de la nutrición? Claro, se puede prevenir muchas enfermedades. Sobre todo el sobrepeso y la obesidad, que eso conlleva a generar diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. Y si podemos prevenir que los niños lleguen a una obesidad que después, en el futuro, se va a desarrollar cualquiera de estas patologías, es mejor darles una buena alimentación, quitando azúcar añadida, frituras, embutidos que les va a hacer mal en su día a día. ¿Cómo se hace el cambio? Si yo tengo una forma de comer, de una manera tradicional, digamos, el desayuno, me como el bolón con chicharrón, el jugo, huevo frito. Así yo desayuno, digamos. Esa es la forma de decirlo. Bueno, a veces sí, yo sí. Ya, en el almuerzo, la sopa, el arroz, el jugo. Esa es la forma de comer. ¿Cómo de un rato a otro yo hago este cambio de alimentación? ¿En qué momento se debe tomar la decisión o en base a qué? Claro. Deberíamos todos comer saludable, desde siempre. Pero ¿cómo? Se va haciendo pocos cambios. Primero vamos quitando todo tipo de aceites, vegetales, toda la fritura. ¿Se puede utilizar aceite de oliva? Sí, pero en pequeñas cantidades, no frito, frito. No debe de ser de un día para otro. Exacto. Es poco a poco. Hay que irse acostumbrando. Es un proceso progresivo. Exacto. Ok. Para así poder poco a poco, el bolón ya no va a ser frito, sino que lo hacemos cocinado, lo aplastamos, le ponemos quesito, le podemos poner un poco de mantequilla. Ya. No hay ningún problema, pero todo va a ser de una forma más saludable, no como en realidad se hace el bolón, que es re frito. De acuerdo. Acá tenemos también los cakes, que les gustan mucho a los niños, sobre todo, bueno, y a los grandes también. ¿Cuál es la variedad o la diferencia que tenemos de estos cakes a los que estamos acostumbrados? Ok. En estos tipos de cakes, utilizamos harina de almendras o harina de avena o cualquier otro tipo de harina que no sea harina de trigo, porque la harina de trigo es muy procesada, ya no es tan saludable. El preferible es utilizar una harina de almendras, que solamente son las almendras trituradas, nada más. Entonces, es un alimento más natural, más real, que le va a hacer mejor a los niños. Ya. Esto me llama la atención. Este es el tallo del apio, ¿verdad? Sí, es el apio, claro. ¿Cómo hacemos, cómo lo consumimos y de qué manera nos ayuda? Ya. Esto lo podemos picar en palitos chiquititos y podemos realizar hummus y lo comemos apio con hummus o zanahorias con hummus y eso sería un snack súper saludable para cualquier persona, tanto niños como adultos. Dime una cosa, ¿cómo yo le digo a un niño que se puede comer esto y que sea agradable para él? Que no, me diga, no. Si uno lo corta de una forma que sea más apatitosa para el niño que lo vea visual, porque la comida es visual, si uno presenta un plato todo desarreglado, no va a ser... No va a llamar la atención. Exacto. ¿Verdad? Pero si le presentas a un niño con dibujitos o con más cositas de colores, puede ser tomatitos cherries, más el hummus para que pueda untar el apio, el niño va a tener más predisposición para eso. Ok. Interesante, interesantísimo. Yo me imagino que en casa se tienen que hacer, estar haciendo muchísimas preguntas, pero ¿cómo se pueden comunicar contigo para que puedan despejar cualquier duda? Claro, nos pueden seguir en la página del Wellness, del Wellness de Free Life en Instagram. Ok. ¿Algún número telefónico para poderse comunicar? O nos pueden escribir al WhatsApp de más cerca para que nosotros por interno le demos un poquito más de información. Recuerde que ayer fue el día de la nutrición aquí en Latino... fue el día de la nutrición aquí en Latinoamérica y por ello hemos traído nosotros a nuestra nutricionista. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Si Dios quiere, mañana, querida Carla, que tengas un buen día. Muchas gracias. Qué bueno comenzar esta semana con ese tipo de consejos porque es muy importante la nutrición y qué bueno que vaya de la mano de cosas deliciosas como la avena, las frutas y saberlos combinar es algo bueno igual para nuestros niños. Así que, tener un equilibrio entre los manjares que tenemos en nuestro país pero también la buena nutrición. En este momento vamos a ir con nuestro siguiente tema y es sobre los vecinos de Carapungo que buscan aplacar el problema del abandono de los perros callejeros. Es por ello que decidieron construir casas para estos animales y bebederos con materiales reciclables. En el siguiente reportaje les contamos más a detalle de qué se trata esta iniciativa. Ante el abandono de los perros callejeros no se puede ser indolente. Este es el lema de un grupo de vecinos de Carapungo en el norte de Quito. En la zona hay cerca de 250 canes callejeros y por ellos los moradores de la zona se unieron para contribuir en algo con estos animales. A lo largo del barrio adecuaron casas y bebederos para varios animales que viven en las calles. Pero por ejemplo le voy a contar de un caso que estamos tratando de cogerle a una perrita que está en celo la familia se cambió de casa y les dejó abandonada. Ahorita está en celo les dejan y les sacan a la calle entonces la gente ya tiene que concientizar a veces nos gastamos en vanidades las cosas. Si alguna gente solo le ve a su perrito coge y esteriliza eso sería más que suficiente. Si tú ves un perro en la calle que está mal no seas indiferente no pidas ayuda a otras personas hazlo tú mismo no cuesta nada coger a ese perrito ayudarle llevarle a ser atendido no cuesta nada no solo pidan ayuda a las fundaciones a los refugios ellos también están saturados si uno pone de parte este mundo cambiaría bastantísimo. Los alimentan y cuidan a pesar de que confiesan que no dan abasto ya que los recursos salen de sus propios bolsillos. En la zona los perros tienen problemas en sus patas incluso Chester uno de los rescatados no tiene una extremidad la mayoría de los animales que se encuentran en la zona tienen problemas de hongos desnutrición y otros fueron atropellados. La problemática aquí especialmente en el sector de Marianas también hablemos de Bella Vista hay mucho abandono de perritos es decir vienen propietarios del centro de Quito de otros lados vienen sus vehículos abren las puertas y los abandonan entonces a veces ha ocasionado una alta mortalidad perritos atropellados obviamente son perritos que de casa los abandonan salen a espacios públicos no saben cómo estar ahí y obviamente son atropellados. El proyecto es concientizar a la comunidad sobre el cuidado y respeto a los animales ya que en la mayoría de los casos los moradores del sector dejan abandonados los perros en la puerta de la casa comunal. Lo que nosotros como Comité Pro Mejoras hacemos es darles un espacio para que ellos puedan tenerles cuidarles darles el amor aquí mismo también tenemos una veterinaria que nos ayuda mucho en estos casos cuando vienen perritos heridos nos ayudan con la esterilización estamos poniendo unos puntos a ver cómo nos va con esos puntos donde tenemos una casita un dispensador de comida hecho lógicamente artesanalmente y agua para que los perritos tengan un lugar En la casa comunal hay 27 animales pero el sitio no tiene lugar para más canes luego de la recuperación estos animales regresan a la calle por ello creen que el objetivo mayor es que la ciudadanía tome conciencia y no abandone a estos animalitos que buscan un hogar Marielena Vaca Medios Públicos Este es un tema y un problema que ocurre a todo nivel en todo nuestro país para hablar justamente de esta iniciativa el día de hoy nos acompaña Giovanni Ceballos quien es presidente del Comité Promejoras de Carapungo y junto a los vecinos del sector buscan una solución a este problema de los perros callejeros en la casa comunal como vimos en el reportaje hay 27 perros que ellos han curado perros lastimosamente que luego deben ponerlos en la calle o si es que no son adoptados también está con nosotros Edwin Velastegui administrador de la clínica veterinaria San Marcos que ha sido un gran apoyo para esta iniciativa es un problema de conciencia de los seres humanos es un problema de falta de responsabilidad al momento de nosotros ser dueños de un perrito ¿qué es lo que está sucediendo en Carapungo que vemos que hay tantos perros abandonados? Buenos días gracias por acompañarnos Hola muy buenos días Carla si miren en Carapungo y todo el sector de la parroquia Calderón tenemos esa problemática al ser un un sector donde aún se está hay espacios donde pueden dejar abandonado a un perro bien se ha visto la problemática que las personas no se conduelen al tener su perrito haberle criado y después dejarle abandonado a la interperie sin saber si es que va a comer o que esa ha sido una de nuestras mayores problemáticas en el barrio pero para eso hemos buscado una solución donde la esterilización de los perros porque no podemos no podemos hacer más y buscar una adopción responsable para eso nos ha ayudado mucho aquí los señores veterinarios quienes también han sido parte fundamental en este tema Edwin hablamos de esterilización de los de los perritos hablamos de los cuidados que se requiere y es justamente que en ese sentido te quiero agradecer muchísimo porque el día de hoy nos han dado dos esterilizaciones gratuitas aquellas personas que están interesadas por favor si me pueden poner el número de más cerca al whatsapp escríbanos mándenos una foto de su perrito sus datos completos en donde se encuentran y nosotros dentro de las personas que nos describan elegiremos aquellos dos perritos que van a ser beneficiados con estas con este tratamiento muchas gracias por acompañarnos en esta mañana a lo largo de su trabajo alrededor de el rescate de estos perritos cuál es la problemática más fuerte que han tenido que superar bueno en realidad hay que tomar en cuenta dos puntos básicos primero que la problemática se basa en sí por el abandono de mascotas y en realidad por los perritos que se forman jaurías al menos en el sector en el que trabajamos nosotros en Carapungo hay muchos terrenos baldíos en los cuales los perros que han sido abandonados se reúnen y empiezan a formar sus jaurías que tenemos con esto tenemos perritas muy pronto ya preñadas y que por cada perrita aproximadamente como son generalmente unas perritas que vienen de cruzas y se preñan continuamente generalmente por cada parto promedio tienen entre cinco y seis cachorros entonces si hablamos que se reúnen entre unas cinco perritas a medio año a los cinco o seis meses que ellas empiezan a ponerse en celo tendremos unos treinta cachorros para el próximo año que en seis meses esos treinta cachorros van a tener seis perritas van a ser fértiles van a entrar en celo y se van a duplicar solo para extendernos un poquito en la situación de la reproducción canina en este caso lo otro pues concientizar a la gente o nosotros mismos como seres humanos concientizarnos y darles el cuidado necesario a nuestras mascotas lo que podemos hacer es esterilizar siempre esterilizar no hay de otra forma ahora si bien es cierto tenemos un punto como acaba decir Giovanni que estamos dentro de la casa comunal como una clínica veterinaria y que hemos ayudado a mucha gente pero lo que sí hay que tomar en cuenta que así como hemos ayudado también hemos tenido muchos problemas ha habido gente irresponsable que ha venido con perritos entre comillas a hacerles peluquería y que pasa nos han dejado los perros con datos falsos y nunca más se han asomado allá abandona a los perritos con la justificación de llevarles al peluquerio nosotros ayudamos generalmente a las personas de menos recursos económicos y las que tengan la necesidad realmente de hacerlo entonces nos ha subido ya unas dos o tres veces han venido con sus perritos mire el doctor sabe que necesitamos una peluquería si déjelos no hay problema pero nunca los han venido a retirar y nos han dejado datos falsos que hemos hecho con los perritos en el mayor de los casos es terilizarlas y tratar de buscarlas un hogar no hay de otra con eso porque tampoco los vamos a abandonar otra vez en la misma situación son 27 perritos son 27 perritos los que están ahorita siendo acogidos por ustedes y dentro de ellos ya hay algunos perritos que pueden ser adoptados entonces aquellas personas que nos ven en casa donde pueden comunicarse a que teléfonos con quien deben hablar en caso de estar interesados en tener sus perritos sé que en el momento hay dos mestizos de raza un poco grande o mediana si no me equivoco si nos puedes dar los datos por favor sí es Candy y Molly dos perritas que ya están esterilizadas vacunadas desparasitadas listas para poderse dar en una adopción responsable porque es importante también que sea la adopción responsable muchas personas hay veces que la emoción por un momento piensan en adoptar o otras personas que que ya van en en cambio que a la maldad porque tienen tal vez sus perros pitbull y buscan perritos con quienes pueden entrenar eso también hay que tener muy en cuenta hay que saber con qué qué familia hay que no es nomás de decir yo quiero el perro y no hay que tener el corazón hay que tener la convicción para poder criar un perrito y es más adoptar un perrito que que no ya no es cachorro pero sin embargo necesita de nuestra ayuda entonces es por eso que buscamos que sea una adopción responsable para para todos estos perritos ¿dónde podemos encontrar la información? estamos ubicados en la casa comunal de Carapungo en a nuestros teléfonos al dos cuatro veinte nueve seis cuatro dos cuatro veinte nueve seis cuatro si le podemos poner en pantalla por favor para aquellas personas que estén interesadas en adoptar estos perritos si también tenemos con un perrito que tiene se le los doctores le amputaron una patita así vemos que está amputado antes de seguir nos puede repetir los teléfonos por favor dos cuatro veinte nueve seis cuatro ahí está perfecto ya está en pantalla a este perrito que le pasó está amputado una de las patitas si sufrió un accidente realmente le atropellaron lastimosamente bueno las personas que le trajeron llegaron como a los tres días del supuesto accidente y lastimosamente como digo ya no había nada que hacer con su miembro estaba totalmente destruido que si es que habríamos que tratar de arreglar esa situación su tejido ya estaba muy dañado y no había de otra que apuntar lo primero lo otro que también la falta de recursos económicos porque la cirugía a la que se pretendía intervenirla es demasiado costosa y lastimosamente no contamos con los recursos al menos como los vecinos y nosotros al menos ocupamos nuestros propios medios económicos para tratar de ayudar a estos perritos y tuvimos que amputarlo no había de otra entonces aquellas personas que tengan un gran corazón y que pueden ayudar con una prótesis para este perrito si usted quiere adoptarlo también puede comunicarse a los teléfonos que pusimos en pantalla ¿cuáles son los puntos importantes que nosotros muchas veces queremos un perrito? sí, la emoción como bien dijo la emoción de querer un perrito pero ¿cuáles son aquellos puntos de aquella lista que yo debo hacer para saber si realmente yo soy una persona que voy a poder ser un dueño responsable de la mascota a la que yo estoy dando acogida en mi hogar? bueno, en este caso primero deberíamos tomar en cuenta tres cosas la primera ¿qué raza de perros necesitamos? ¿cuál es el espacio con el que contamos en casa? y si realmente le vamos a tener vamos a tener el suficiente tiempo para encargarnos de él durante su vida porque si bien es cierto cuando son cachorros todo el mundo chuta cachorritos adorables empiezan a crecer y hay cambios fisiológicos junto con su crecimiento es decir hay cambio hormonal ya empieza su madurez sexual el comportamiento de ellos cambia respecto a demarcar territorio o en las hembritas entran en celo y hay el molestoso sangrado para sus dueños y entonces se cansan cuando se dan cuenta que su perrito ha crecido demasiado y que sufre estos cambios pues decidimos lo peor de todo que podemos hacer deshacernos de ellos lo más pronto posible entonces eso todos esos puntos los que acabo de decir deberíamos hacer conciencia y determinar si es que realmente nos vamos a hacer cargo de ellos porque sucede que cuando como le digo ya crecen el alimento incluso ya consumen más más de lo que consumen cachorros buscamos ya otro tipo de de alimento cuando tienen algún problema de de digestibilidad y eso y eso ya nos ya se nos ya se complica es un miembro más es como tener un hijo porque realmente debes tener tiempo debes tener amor debes tener los medios económicos también para mantenerlos bien que se requiere para que este proyecto siga adelante y se lo pueda este mantener porque sé que sale el financiamiento de sus bolsillos pero hasta cuándo van a poder mantener 27 perros sí es verdad no pero les contaré que no para o sea no es que esos esos 27 perros con eso hemos dado solución no en la población de los perritos está en crecimiento como digo al en la parroquia de Calderón donde somos nosotros parte es un problema por que las personas no buscan esterilizar a sus mascotas al esterilizarles sabemos que ya no vamos a tener un crecimiento de eso y también no va a haber abandono hay muchos perros por ejemplo Candy y Molly son dos perritas que encontramos con sus cuatro cachorritos habían hecho un hueco por cerca de una cancha en un terreno abandonado donde ellas buscan también que no tener peligro para sus cachorros entonces hacen hueco hacen huecos y ahí paren tienen sus tienen sus cachorritos y eso sigue creciendo como decía el doc nos sigue creciendo y nos sigue generando problemas lo que necesitamos es que las personas concienticemos y busquemos cómo esterilizar nuestros propios perros y si es que una vez ya esterilizados sabemos que ya tenemos un control en ese lado tenemos que ser muy conscientes que la esterilización es parte de la solución no solamente es tenerlas a los perritos se reproducen una vez pero luego donde colocan esos perros claro en ese sentido se puede realizar en la clínica una esterilización de una mascota pagando puedo yo acercarme qué costo tiene y dónde queda bueno esa clínica funciona de lo que tengo entendido ya 12 años aproximadamente entonces empezó inicialmente como parte de un proyecto del municipio de Quito y luego se quedaron ya sin recursos o pasó alguna otra situación y ahora se convirtió más bien en una clínica comunitaria ¿a qué me refiero con una clínica comunitaria? aquí primero como estamos dentro del espacio público nuestros costos son muy bajos en realidad lo primero y lo segundo que cuando hay la necesidad de ayudar a alguien con su mascota y en casos extremadamente extremadamente difíciles por la parte económica digo se les ayuda incluso gratuitamente es lo que hemos hecho con Giovanni y también con otras señoras que trabajan con perritos de la calle tal vez nos ha planteado algún tipo de generar recursos para ayudar a Giovanni y a otras fundaciones a través de la esterilización de perros es decir yo voy con mi perrito lo esterilizo pero parte del costo que yo estoy dando se podría destinar para esterilizar a otros perritos si hemos hecho nosotros mismos dentro de la parte administrativa de la clínica hay personas que en realidad cuentan con la capacidad económica de hacerlo y han pagado un costo normal pero nosotros integralmente dentro de la clínica esos recursos hemos desviado para hacer las perritas gratuitas a veces de la calle que nos llega porque si no nosotros también trabajamos tenemos familia y necesitamos también nuestra vida de aire la parte económica entonces hemos tratado de afianzar ese tema junto con la situación económica felicitaros por su trabajo tan entregado esperamos que este tipo de iniciativas tenga apoyo será maravilloso que el municipio por ejemplo tome en cuenta estas iniciativas que se está haciendo por parte de los vecinos para poder controlar un problema que puede convertirse un problema de salud para toda la gente que está ahí por la transmisión de enfermedades y el peligro que resulta para nuestros niños nosotros estaremos pendientes de aquellas personas que les interese la esterilización gratuita que tenemos el día de hoy aquí aquellas personas que nos manden la foto de su perrito con los datos estaremos encantados de poderles ayudar luego de una preselección de la mano de usted doctor agradecería mucho que nos acompañe gracias por acompañarnos de más cerca ya saben esta es su casa y a ustedes que nos están viendo en casa por favor pensemos bien al momento que vamos a adoptar un perrito pensemos si tenemos el tiempo si tenemos el carácter si tenemos los medios y si realmente le vamos a dar un hogar a ese perrito si usted ya no aguanta su perrito no lo deje tirado en la calle búsquele a alguien que pueda cuidarlo es cuestión de conciencia es cuestión de nuestra humanidad ellos son animalitos que también sufren que necesitan ser amados entonces todos debemos trabajar en conjunto para poder acabar con esta problemática mil gracias comenzamos así esta semana les deseamos el mejor de los éxitos esto fue Macer que nos vemos mañana a las 8 de la mañana no miente que afortunadamente me haces bien 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 me haces bien